¿Qué es la maestría en investigación educativa? Y pues para compartirlo justamente con aspirantes, con algunos aspirantes que hay por ahí conectados y para ello preparamos algunas preguntas que les enviamos previamente y pues algunos ya tienen muy presentes qué es lo que van a, cuál es la pregunta que eligieron para responder. Dice, ¿qué es lo que más te gustó y por qué recomendarías el programa? Vania, que anda por ahí, Vane, Cris y Gonza estuvieron ahí ayudándome con las tareas, sacando los trabajos en equipo, compartiéndome los materiales cuando no había podido estar en clase, cargando mi hielera porque tenía que comer muchas cosas frías para aminorar las molestias de la quimio. Vania, Vane, Cris y Gonza me dieron la enorme oportunidad de aprender de ellos, de su criticidad y de la pertinencia de sus comentarios, de su juventud, de sus sueños y su compromiso con la educación, de su calidad humana y su compañerismo, y su resistencia a encajar en constructos sociales y promover una vida más sana y amable con el entorno. Me compartieron información valiosa para un mejor autocuidado e hicieron mucho más llevadera la etapa de la enfermedad. A ustedes, gracias infinitas. Mis queridos doctores y doctoras, se mostraron siempre abiertos, empáticos y solidarios. Me ayudaron a pensar en cosas que no había pensado, a ver cosas que no había visto, a sentir cosas que no había sentido. Abrieron mi pequeño mundo a un sinfín de posibilidades y despertaron mi hambre de aprender. Son personas que aprecio, admiro y que inspiran mis pasos. Itzel, mi querida Itzel, mi directora de tesis, es un enorme orgullo para mí poder decir que mi trabajo se cobija y se construye bajo tu ala experta y siempre protectora. Has creído en mí más de lo que yo muchas veces creo. Nunca me soltaste, incluso a pesar de las veces que me perdía. Me has guiado paciente y amorosamente para transformar una de las experiencias más brutales de mi vida en una de las más ricas y transformadoras. Gracias a tu acompañamiento, ahora tengo una tesis, un artículo próximo a publicarse, que me dará también la oportunidad de titularme, además de abrir la puerta a algunos otros proyectos que se están cocinando aún y me tienen muy emocionada por la posibilidad de seguir aprendiendo y de usar mi experiencia para tocar y acompañar a otras y otros en el camino de la enfermedad. Definitivamente recomendaría el programa porque a partir de haber estudiado esta maestría, creo que soy una mejor profesionista, pero sobre todo una mejor persona, más consciente y respetuosa de las múltiples realidades existentes y comprometida a aportar desde mi lugar en el mundo a la construcción de un entorno más amable. Por último, creo que es importante mencionar que incluso hoy, que he egresado del programa, mi paso por este me sigue brindando espacios y herramientas que contribuyen a desarrollar mi pensamiento crítico, mi capacidad de argumentación, de identificación de problemas y construcción de proyectos que responden a realidades y necesidades que van más allá del aula. Y eso es lo que yo escribí. Muchas gracias, Tey. Muchas gracias. El cariño es mutuo. Lo sabes. ¿Alguien más quiere tomar la palabra para contarle a nuestros aspirantes de qué va el programa y qué les dejó? ¿Por qué recomendarían cruzar este posgrado? Yo me animo a complementar a Tey, porque creo que Tey lo dice muy bien, lo dice con palabras que describen muy bien lo que es el programa y lo que es la universidad. Yo me ponía a pensar sobre las preguntas y es que como que el enfoque humanista, ese acompañamiento, esa acogida que desde que entras a la universidad, como que sientes, como que sabes que te van a ayudar. Si tú vas a preguntar por algún documento, te ayudan, te explican. Me acuerdo cuando preguntaba justo por la maestría, era una explicación que se sentía que te querían acoger. Y después en todo el proceso, justamente con todos los profesores muy buenos, muy diversos, de muchas ramas, o sea, como todo un equipo de docentes de verdad que para mí me gustó muchísimo haberlos conocido, pero todos ellos tenían esas ganas de acompañarte y de acogerte y de escucharte. Justo cuando empiezas a hablar de tu problema de investigación, de qué quieres hacer, de para dónde quieres ir, creo que esa parte de escucharte y apoyarte la encontré en toda la red de profesores y eso es algo que valoro muchísimo y que me gustaría resaltar mucho de la universidad, porque en todo el proceso siempre me sentí de esa forma. El programa al final a mí me dio muchas herramientas, como educador, como investigador, como persona, como maestra, como profesional, en general me llevo muchas herramientas que aprendí, mucho vocabulario que me ayudó a entender qué era lo que quería hacer y qué era lo que estaba haciendo, y muchas redes de apoyo que al final me ayudaron mucho a completar una tesis y presentarla y sentirme orgullosa de eso, gracias justamente a la red de todos los profesores que tienen en la maestría. Eso para mí es un punto muy importante a resaltar. Muchas gracias, Vania. ¿Alguien más se anima a tomar la palabra, convidar a aspirantes? Me gustaría tomar la palabra. Bueno, buenas tardes. Pues voy a tratar de contestar las preguntas que también previamente nos hizo llegar la doctora. Y bueno, primero, ¿qué te llamó la atención del programa? Pues, de entrada, creo que una limitación que hay en general, creo que pues existen pocas propuestas de formación de investigadores, al menos cuando yo decidí que quería dedicarme a la investigación y busqué opciones, realmente había, hay pocas alternativas, quizás ahorita ya ha incrementado, pero en su momento cuando yo decidí estudiar el postgrado, realmente eran pocas las alternativas, particularmente en investigación educativa. Entonces, en algún momento, insisto, decidí yo dedicarme a la investigación por todo lo que implica, la trascendencia o de alguna manera que conlleva el investigar. Y bueno, tratando ya de buscar opciones y alternativas realmente eran limitadas. Entonces, eso fue un primer punto, digamos, a favor de por qué miré hacia la Ibero Puebla. Tenía muchas expectativas, ¿no? Al final y cuando yo decidí estudiar el postgrado en investigación, tenía que ver más que nada como con estas miras de transformación, ¿no? De transformar realidades, etcétera. Obviamente, varias cosas que yo tenía como pre-nociones, pues sí se lograron, porque al final de cuentas he corroborado que a través de la investigación, pues sin duda es como una antesala, ¿no?, de grandes transformaciones. Ahora puedo afirmar que toda la transformación social que hay en todos los ámbitos, pues es resultado de la investigación, ¿no? Entonces, pues yo creo que hasta diría que superaron varias expectativas que yo tenía, ¿no? Iba con una cierta idea del alcance, ¿no?, de lo que tenía la investigación, pero hoy día puedo afirmar que es todavía más, ¿no?, del alcance que se tiene en este proceso. ¿Cuál fue mi contribución en el campo del conocimiento? Pues yo, la tesis que, bueno, estoy trabajando, tiene que ver con vulnerabilidad, ¿no?, y con exclusión y con procesos también de inclusión. Entonces, de hecho, ahorita escribí y mandé una ponencia al comité también, espero que me la acepten, pero me he especializado más como en esa parte, ¿no?, de entender estos fenómenos de exclusión social, elementos de vulnerabilidad, ¿no?, todo lo que tiene que ver con inclusión, también me parece que ha sido el área donde más me he centrado y que me ha permitido entender, toda mi carrera me he involucrado con poblaciones vulnerables, por decir, personas con discapacidad, personas en desventaja socioeconómica, y bueno, esto, todo, el investigar sobre eso, el escribir sobre ello, me ha permitido entender más esas realidades y esos fenómenos. Entonces, diría que esa es mi contribución. El acompañamiento, la verdad es que siempre lo sentí muy cálido, muy de cerca, ¿no?, que creo que eso es a veces algo que he tenido la experiencia en otros lugares, a lo mejor hay como puntos de mejora, ¿no? Creo que en la Ibero no tenemos ese problema, porque desde el principio se siente como ese acompañamiento, ¿no?, de Itzel, ¿no?, y de, bueno, en su momento los que nos han dirigido los dos proyectos de tesis, pues ha sido muy cercano, y además de cercano, pues cálido, ¿no?, que también creo que es algo que se agradece. ¿Y qué es lo que más me gustó? Pues yo creo que sin duda el saber, el saberme ser formado por expertos en investigación, o gente que ha contribuido ya durante mucho tiempo al campo del conocimiento, y creo que eso ha sido lo más relevante, ¿no?, como saber que personas que se dedican a contribuir, a producir investigación, pues nos llevaron de la mano, ¿no?, y creo que eso fue algo bonito. Incluso en algún momento fueron otros expertos de otras disciplinas, de otros, con otras líneas de investigación a compartirnos sus experiencias, y creo que eso fue lo más nutritivo, como saber, el involucrarnos, ¿no?, con otros expertos, conocer diferentes tipos de producción, acercarnos a los congresos, ¿no?, que creo que eso fue algo muy nutritivo, al menos que yo hasta el día de hoy, pues, recuerdo y valoro. Y, bueno, ¿por qué cursar una maestría en investigación educativa? Pues, lo principal es, yo creo que esta maestría es para los que creemos que la educación es una piedra angular del cambio social, ¿no? Entonces, yo creo que, de entrada desde ahí, ¿no? Entonces, si visualizamos la educación con esos lentes, pues yo creo que todavía es un plus que sea de investigación, ¿no? O sea, si de por sí, bueno, me imagino que los que estamos aquí estamos porque creemos que la educación es un proceso de transformación de realidades. Entonces, si a eso le sumamos que es algo que se especializa exclusivamente en la investigación, que ya es un proceso todavía más complejo, es un proceso, digamos, como mencionaba, que es la antesala de transformaciones, de revoluciones científicas, incluso me atrevo a decir. Entonces, creo que eso le da como ese plus. Yo diría eso, ¿no? Creo que los que estamos en la educación creemos que puede ser un parte agua, no de transformación. Y, bueno, si le añadimos este elemento de la investigación, pues creo que se vuelve todavía más enriquecedor y más completo. Perfecto. ¿Qué caminos te abre? Bueno, la verdad es que desde que yo decidí estudiar el posgrado, quise dedicarme a la educación superior, ¿no? Y justamente a la producción de investigación. Hoy día, por ejemplo, me dedico a eso. Estoy trabajando a nivel de licenciatura, a nivel de maestría, no doy clases en esos dos niveles. Y recientemente en la Pedagógica Nacional, que es donde trabajo también, me dieron la tarea de revisar los proyectos de investigación de los egresados. Entonces, son como tareas que creo que me han abierto. No, no creo. Estoy convencido que me han abierto como el posgrado, ¿no? Creo que si no tuviera este posgrado, definitivamente dudo mucho que haya podido como tener estos alcances. Entonces, pues, creo que eso es lo que yo diría. ¿Qué caminos te abre? Pues, eso, ¿no? De entrada estar en este nivel, ¿no? Que en el que estoy creo que, sin duda, el grado me lo ha abierto. Y tener la posibilidad de también estar involucrado con otros jóvenes que están también produciendo investigación. Y, bueno, esa sería mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias por esta respuesta tan completa, Víctor. Me hiciste recordar ese seminario metodológico en el que cada sesión venía un invitado distinto. De un antropólogo, un historiador, alguien que había hecho etnografía úlica y que fuera una experiencia muy linda porque justo nos daba una idea de lo amplio que es el campo y de las posibilidades metodológicas en México, ¿no? Me hiciste recordar eso. Y, por supuesto, al comien, ¿no? Fue cuando fuimos a Acapulco. Acapulco, de la universidad. Sí, ¿verdad? Acapulco. Bueno, pues este año va a ser en Tabasco. Ojalá que nos podamos encontrar por ahí como una pequeña red de estudiantes y de egresadas y egresables. Agregaría, creo que, bueno, coincido mucho en varias experiencias que he escuchado de mis compañeras y de un compañero. Creo que es parte, sí, de la formación, es parte de la experiencia. Pero creo que en todas las experiencias, incluyendo la mía, creo que la parte humana con la cual la Ibero se presenta y el propio programa se presenta, creo que nunca deja de estar ahí. Nunca deja de estar en el espacio como central, ¿no? Ese acompañamiento, esa cercanía, vaya, tu guía, tu apoyo que nos has dado como coordinadora, como directora de tesis, en varios aspectos. Creo que refleja no solamente tu imagen tuya, ¿no? O sea, refleja de todo el programa, refleja de toda la configuración que se hace. Entonces, creo que nunca se ha perdido esa parte tan humana, tan cercana. Y también creo que entre la diferencia de cada uno de los caminos que hemos tenido nosotros, ¿no? Desde donde entramos, yo como maestro de secundaria, ¿no? Víctor, desde un proyecto, tal vez de educación superior, tal vez desde otros espacios, a pesar de que puede ser de amplio margen, podemos unirnos y podemos converger, ¿no? En esta formación más humana y entender, pues, al otro. Creo que eso es algo que había previsto en la Ibero, pero ya vivirlo y ya decir, bueno, ok, creo que si hay espacio para que podamos entender esto que dijo Víctor, el que todos estamos bajo la sintonía de que la educación, ¿no? Es una vía para la transformación social. Creo que es importante de que sí lo tengamos en mente, lo llevemos presente y que nos puede ir permitiendo el camino. Creo que agregaría esta parte. El hecho de tener este sello Ibero, este sello humano, creo que habla mucho también de la formación que vas a recibir y de las propias posibilidades que se pueden ir formando. Creo que algo que yo leo como muchos puntos buenos, agregaría que es un espacio que permite la retroalimentación, o sea, Itzel es muy abierta como ya todos lo dijeron y muy cálida y muy cuidadosa. Puedes venir también a dialogar, a precisar, a preguntar y se toma de alguna manera en cuenta lo que tú estás compartiendo para ajustarlo y para que realmente sea una experiencia, pues, incluyente y que realmente atienda las necesidades y preocupaciones de los que estamos estudiando. Yo me graduo en como un mes, no es cierto, como en tres semanas, pero, bueno, esa ha sido como parte de mi experiencia. Yo quisiera sumar otro perfil. Yo pertenezco a las organizaciones de la sociedad civil. Yo no estoy como docente frente a grupo, pero a mí el hecho de estar en un grupo en donde muchas de mis compañeras eran docentes y de diferentes niveles, y yo también traerles esta otra perspectiva de organizaciones que trabajamos con docentes y con escuelas, creo que también se nutren mucho las discusiones, las miradas, y también se suman las miradas de los profesores. Y desde ese lugar de ese perfil, creo que suma mucho a las herramientas y a los teóricos y toda esta parte metodológica que también se aprende, a lo que se hace dentro de las organizaciones civiles, profesionaliza mucho de lo que se hace y el interés de investigar de las organizaciones. Y yo planeo, espero, tener un alcance en donde yo veo que se me abre la perspectiva de investigación. Creo que eso también es bien importante porque caben todos los proyectos de investigación y a mí algo que me recuerdo mucho que me decía Itzel es como la educación no es la escuela, no es el formato del salón de clases, ni son solamente esos tres sujetos, sino es donde haya un proceso de intercambio de aprendizaje. Y eso también me parece bien importante esta maestría porque no reduce la mirada a eso, sino justo está provocando para que pensemos la educación y los procesos educativos de maneras distintas y que también creo que con el suficiente empuje pues llega a estos otros lugares como el Comíe y se abren nuevas líneas de investigación para también pues seguir abonando a esto de la transformación y que no solamente es en el salón de clases. Muchas gracias, Shari, por este punto de poner énfasis en lo que asumimos como lo formativo más allá del aula y del borrador y el plumón y el pizarrón, que también es importante y es una cuestión institucional, que en el sistema universitario jesuita le da esa importancia a estos procesos formativos. Bueno, en mi caso, bueno, solamente quisiera sumar algo que fue también característico de nuestra generación. Nosotros cursamos toda la maestría en línea. Recuerdo que únicamente el último cuatrimestre fue el que tomamos ya de manera presencial. Entonces fue desde que ya nos conocíamos a través de la pantalla, pero no fue lo mismo. Entonces ya el conocernos de manera personal, ya en vivo y en directo, fue toda una experiencia bastante agradable. Creo que hicimos un grupo bastante bonito en el que todos nos pudimos apoyar, todos nos orientábamos y qué hace por aquí o por qué no tomas en cuenta esto. Además también de que los perfiles de nuestros compañeros sobre los que integramos esa generación fue bastante variado, ¿no? Desde el ámbito empresarial hasta Margarita, que ella es doctora y que fue también el apoyarla a ella, cómo ella se sintió también apoyada, dirigida, orientada por todos nosotros. Y pues que cada uno fue sumando desde nuestra experiencia a los trabajos de cada uno. Y creo que eso es muy importante porque te ayuda no nada más a quedarte con una mirada sobre lo que estás haciendo, sino abrir más espacios, abrir otras perspectivas, abrirte a otras ideas que a lo mejor no habías tomado en cuenta o que no estabas viendo desde otro ángulo más diverso. Y eso también enriquece mucho tu proyecto de investigación porque entras con una idea y lo vas nutriendo, le vas dando forma y te vas dando cuenta de que iniciaste con algo y estás terminando con algo completamente distinto. En mi caso, mi proyecto ha sido sobre inclusión educativa, pero desde el área de estos dos agentes, del docente de aula regular, el docente, digamos, tradicional, y el docente de educación especial. Y esas dos miradas que pudimos conjuntar y que íbamos viéndolo también desde el área de la salud de Margarita y desde el área didáctica y pedagógica de los demás compañeros, eso creo que fue nutriendo mucho a todos. Además, también la mirada de los maestros que nos acompañaron en toda la maestría, de los asesores, creo que fue una experiencia bastante agradable, bastante nutritiva, y que también, como dijeron al principio, te abre otras perspectivas a otras realidades que van enriqueciendo este proceso. Entonces, fue una experiencia bastante bonita, creo que te llevas un saber bastante agradable y sobre todo también esa parte abonar a esa parte humana, ya no ver nada más una parte fría de la educación o de este proceso, sino también la parte humana y social. Muchas gracias, Andrea, por recordar que justo fueron la generación pandemia, los pandemias, y bueno, una muy buena generación, muy trabajadora. A todas las queremos mucho y a todas las hemos tratado de procurar hasta donde nuestras fuerzas y posibilidades nos dan también. Y agradecemos los comentarios tan bellos que han proporcionado, porque esto es lo que es la maestría en investigación educativa, esto es lo que hay en torno a este programa, ustedes son el alma y el corazón de este programa, y sus testimonios nos ayudan mucho para ofrecer y convidar a quienes están conectados o a quienes van a escuchar este breve ejercicio de voces diversas. Les agradecemos mucho. Ojalá que los aspirantes decidan a concluir su proyecto, su proceso de admisión con nuestra compañera Vicky Sánchez y Cristian Vélez. No sé si pueden dejar sus correos aquí en el chat para que los puedan copiar y mantener contacto con ustedes. Gracias, Cid, pues, es invitarlos a todos. Aún estamos en nuestro proceso de admisión para la maestría y todavía podemos tramitar, ingresar a este posgrado, que es muy interesante. Voy a compartir mis datos en el chat para poderles proporcionar información y obviamente compartirles esta grabación gracias a todos los comentarios de nuestros egresados, que es muy valiosa toda esta información que nos comparten para poderlo compartir nosotros como admisiones a todos nuestros prospectos y aspirantes. Bueno, pues, muchas gracias nuevamente a todos los que se conectaron. Estamos en contacto y ojalá que tengamos otros aspirantes ya una vez que escucharon estos testimonios tan lindos, tan pertinentes. Si hay dudas sobre el programa, comuníquense con nosotros directamente y podemos resolver, pues, cualquier situación. Muchas gracias y hasta pronto. Un saludo y un abrazo a todos. Gracias.